Jóvenes, pero de otro tipo de problemas. Las cifras lo dejan claro. Con la pandemia se ha disparado el número de adolescentes y de jóvenes que están necesitando atención médica por trastornos mentales. ¿Y con qué tipo de problemas se encuentra el personal sanitario, Carla? Pues la verdad es que las cifras, como tú decías, son muy preocupantes. Han aumentado en 250% los casos de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, violencia. Hoy hemos venido hasta este centro para que el doctor, buenas tardes, Jordi y Rollo, nos cuente cómo llegan los adolescentes a estas consultas. Pues muchas gracias por vuestro interés, porque realmente es verdad que lo que estabas comentando ahora, el aumento es espectacular. Pues mira, de momento, de entrada, genéricamente vienen los padres. Son las madres de los padres quienes han alertados porque hay comportamientos, por ejemplo, de desmotivación escolar, de conflictividad familiar, de pantallismo. Muchas horas que el chico o la chica está en las redes sociales o está en los videojuegos. Muchas veces es una idea de que el chico no acaba de estar bien, de sentirse bien. Son ellos los que consultan. Y normalmente cuando ellos consultan nos encontramos con un problema, que es que cuando vemos que realmente sería interesante atender al adolescente, pues esto es lo que quiere venir. Y por lo tanto tenemos que tener un trabajo primero con los padres para poder precisar, para poderles ayudar. Y porque muchas veces los padres acaban siendo víctimas de violencia afiliparental por parte de sus hijos. Estamos viendo últimamente que cada vez hay más botellones descontrolados a raíz del fin, un poco de las restricciones. ¿Qué lleva un adolescente a beber tanto? Bueno, en principio la moda. Y en principio porque el alcohol es accesible. Y porque ahora tiene estereotipo. El alcohol se ve para colocarse. Porque es, entre comillas, barato. Y porque encima resulta que, fíjate, las familias están genéricamente todas muy sensibilizadas en que los chicos no fumen, pero en cambio son más tolerantes con el alcohol. Por lo tanto, todo lleva a que haya un consumo. Hay una cosa que es muy interesante. Ha cambiado un paso de rol. Fíjate que en pocas generaciones anteriores, en realidad el alcohol era como un ritual de paso entre la juventud y el adulto. Ahora se ha convertido en ritual de paso entre la niñez y la adolescencia. Pues muchísimas gracias por atendernos. Una de las cosas que más preocupa a raíz de este fin de las restricciones y la pandemia, lo que está afectando en los trastornos psicológicos a los jóvenes. Claro, los jóvenes que se han visto sin poder disfrutar de su juventud. Muchos años iniciando esas salidas iniciales de los 17, 18 años por culpa de la pandemia. Y eso ha generado esos problemas. Y eso que el botellón. Que afortunadamente van a ir desapareciendo. Esperemos con la vuelta a la normalidad. El botellón, eso sí. O sin pandemia, está prohibido. Luego volvemos a recordar. Bueno, puede ser.